Hola, soy su representante estatal, Rafael Lanchía. ¿Conoce a alguien que esté deprimido, que reacciona con comportamiento extraño? Encuentre respuestas y esperanza en MetroCare Services. Niños y adultos pueden recibir atención de salud mental a bajo costo en MetroCare. Esta organización cuenta con varias clínicas en Dallas con personal bilingüe y hasta ofrece servicios en su casa. Reciba la ayuda que necesite ahora. Llamen a MetroCare gratis al número en pantalla.